Dos tenemos, tres. No puedo vivir así. ¡Qué bonito! Eso me encanta, eso me gusta mucho. Espera, espera. Una, dos, tres. ¡No puedo vivir! ¡No puedo vivir! ¡No puedo vivir! ¿Has grabado todo esto? Si, si, si. ¡Apasito conmigo que tiro de navaja y te echo las tripas en una cámara! Como toquen las vallas en la sombra. ¡De la religión! ¡De vivir! ¡Ay! Y lo más grande. ¡Espera, espera, espera un momento!